Señoras y señores, estamos como todos los años en Martin y les vamos a mostrar un poco qué es lo que pueden ver acá. Cuando obviamente a la gente le chupa todo huevo y se te cruza por delante de la cámara, nos vamos a meter un poco en Martin, que suele ser bastante complicado, suele haber mucha gente, pero ahora está un poco más libre, así que vamos a poderles mostrar un poco algunas de las guitarras que tienen. Acá son todas guitarras económicas, si no, nada que valga la pena mucho mencionar. Acá tienen serie 15, 16, 17, son buenas guitarras ya, todavía sin ser súper caras. Generalmente las que tienen dando vueltas colgadas cuestan fortuna. ¿Qué es lo que veo que no está haciendo Martin que hacía hasta el año pasado? Poner los precios. ¿Por qué? Pues se deben haber dado cuenta que la gente puteaba a lo loco cuando veían una guitarra que costaba fortuna. Pero más o menos de mirarlas ya te das cuenta cuáles son las que cuestan fortuna y cuáles no. Muy bien, les dije que vamos a ir a la zona que está más tranquila, que es por lo menos donde están las guitarras interesantes. Así que vamos para allá y listos. En vez de mostrarles estos que ya es más o menos lo que todos conocen, vamos a la zona interesante. Ok, estos son interesantes, donde tenés el custom shop y tenés guitarras realmente que son una locura. Son guitarras estas del custom shop que están buenísimas en todos los detalles, las maderas, son un espectáculo. Buen sonido, se ve que alguien se tomó el trabajo a afinarlas. Pero la verdad son... no te dicen el precio, pero son guitarras que no bajan de los 7 mil dólares generalmente. De hecho sí, esta está... la que tengo en la mano casi 11 mil dólares. Ahora algo muy interesante que tenemos acá, hacia la izquierda de la cámara, es esta inmundicia. ¿Alguien la pagaría? 4 mil dólares, la verdad yo no lo puedo creer. Que algunas cosas se vendan los precios que se venden. Allá tenés la guitarra para los faloperos. Y acá tenés maderas para ver. Ah, detalles interesantes. Esta estaba... Lo que tenés acá, en esta sección, es la guitarra... la línea X-Series. Son toda una línea nueva de guitarras económicas de Martin. Es interesante para el que quiere comprarse una acústica que suena decente y que no cuesta nada. Sí, fíjate acá que una... Esto es una guitarra de 900 dólares. Se nota a la vista y se nota al tacto. De todas formas... Tienen buena caja, tienen buen sonido. Es decir, te das cuenta que el sistema no es gran cosa en la construcción y en lo que son los micrófonos, el sistema interno. Pero tiene buena caja y suena bastante bien. Y de hecho, Martin, para este NAM me está sorteando una de estas guitarras. Y no sé qué boludeces más. Vamos a pegar una vueltita más por allá para mostrarles una guitarra, toda una parte que está allá, linda, en el stand. Y vamos a ir terminando con la parte de Martin, porque generalmente está como lo ven ahora. Lleno de gente, lleno de reuniones. Y generalmente no se puede agarrar ninguna guitarra porque está muy difícil de llegar a ellas. Acá tiene una guitarra decorada nada más, no es que sea la gran cosa. O sea, si es una guitarra de 2.800 dólares, simplemente es... Bah... Bah, qué querés que te diga. Y obviamente, ¿quién hoy no quiere un ukelele? Sí, está de moda los ukeleles. Acá tenés los Martin, que por cierto no son baratos, eh. No son baratos, eso te va a sorprender muchísimo. Pero un ukelele como este, que lo ves así chiquito, te cuesta 2.200 dólares. Con lo cual es como que no tenés proporción entre lo que es un ukelele y una guitarra. Pero bueno, al que le gusta esto... Tiene una muy linda caja y muy lindo sonido por ser tan chiquitos, la verdad. Están buenos, pero bueno, un ukelele de 2.200 dólares. Ese que agarre... Aguantá. Hermoso, pero 5.500 dólares, ¿sí? En fin, 5.500 dólares. Muy bien, con eso vamos a ir terminando todo lo que es la parte desde acá de Martin. Con algunas guitarras ukeleles y demás de fondo. Así que te recordamos que nos pongas me gusta a todos nuestros videos. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y dentro de poco vamos a estar con muchos más videos de este NAM 2020. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.